Padres y madres de familia del Centro de Atención Múltiple número 2 en el municipio de Santa Lucía del Camino acusaron al presidente municipal Galdino Huerta Escudero de querer despojarlos de sus instalaciones para ofrecer talleres ajenos a esta institución. El Comité de Padres de Familia aseguró que han recibido amenazas de que gente del presidente municipal quiere desalojarlos del centro de atención, pese a que Galdino Huerta se comprometió a respetar dicho lugar. Esta autoridad nos ha dejado claro que los sentimentalismos no les interesan, que derechos humanos hacen recomendaciones, se pueden respetar o no se puede respetar esa recomendación que hagan y la verdad es que tú como funcionario público, bueno ellos como funcionarios públicos lo pueden pensar tal vez pero no lo deben de expresar y cuando un ser humano se atreve a expresar y es porque pues nos da entender y sabemos el valor que tienen. Señalaron que han acudido a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca la cual emitió una recomendación, sin embargo Huerta Escudero se burla diciendo que es una simple recomendación y nadie puede hacer nada al respecto. Lo que ustedes ven, lo que pueden observar en esta área, pintura, adecuaciones, rampas, todo lo hemos hecho nosotros como padres de familia, a las autoridades no les hemos pedido nada, ni un peso. Cuando las autoridades nuevas o actuales acudieron a este centro de atención múltiple, se comprometieron a apoyarnos en mejorar las instalaciones para la escuela, se comprometieron a que nosotros no íbamos a tener ningún problema de ningún tipo por ocupar o por continuar ocupando este espacio. Los padres y madres de familia exigieron el respeto a los derechos de alrededor de 80 niñas y niños a recibir una educación digna, así como el acuerdo del comodato del Centro de Atención Múltiple o en el mejor caso, piden una reubicación con condiciones favorables en donde los infantes puedan recibir clases. Si queremos que sean inteligentes, que lo piensen muy bien, que analicen muy bien, que el hecho de que se atrevan a entrar de manera violenta a este lugar, en ese momento están marcando su sentencia, porque es violentar nuevamente, violentar el derecho de estos niños y el de nosotros como padres especiales. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.